En el patio de comidas del Mall Espacio Urbano, se realizó la exposición y premiación a los dibujos hechos por los participantes del concurso de dibujo El Invierno que yo quiero, el cual tenía como objetivo demostrar a través de un dibujo las expectativas que tienen los niños de un invierno, jugando, divirtiéndose, pasándola bien. Silvana Díaz, del programa de apoyo con discapacidad de la Municipalidad de Punta Arenas, señaló. Este es un concurso de dibujo que se realizó en el marco de las actividades que se desarrollaron para conmemorar el Día de la Infancia de los Niños y de las Niñas de la Comuna de Punta Arenas. Este concurso fue organizado por el programa de apoyo a personas con discapacidad y por la Oficina de Protección de Derechos y obviamente la Oficina de Eventos, todas dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Se llamó a toda la comuna a postular, a una técnica abierta, cualquier técnica, a los colegios, a todos los niños y niñas de la comuna, de edades desde 4 a 17 años y postularon alrededor de 50 dibujos y se premiaron tres categorías, que es lo que hoy día vamos a realizar acá en el Mall Espacio Urbano. Los ganadores son, de la categoría de 4 a 9 años, fue Valentina Ditmar, en la categoría de 10 a 14 años, Javier Agalindo, y el primer lugar en la categoría de 15 a 17 años, Débora Lillo, del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera.